La pintora y poeta, directora artística y productora musical Silvia R. Rivero fue invitada a Santa Clara para exponer Navidad del Almendro en Arche Galería de la UNIAC, entre las varias actividades que hizo la Universidad Central Marta Abreu de las Villas por el aniversario 70 de la institución. La selección de las obras vino por la curadora, por Moraima Clavijo, que ha hecho una selección realmente muy adaptada a la forma de la galería, a los espacios. Cada espacio tiene un sentido distinto, que ella lo ha recreado plásticamente y con la poesía de unas maneras diferentes. Silvia, que es parte de la familia Vitier García Marrús, ha encontrado refugio en la pintura como asidero y complemento dentro de un núcleo familiar y cultural que cultiva la música y la literatura, por lo que en su obra pictórica está el hálito poético de Cintio Vitier y de Fina García Marrús. Los motivos aquí, bueno, uno que creo que une a todos es la poesía. Yo vengo pintando, buscando la inspiración, la motivación en la poesía, primero de Cintio, por el centenario de él, que hicimos una gran exposición en la Galería El Reino de este Mundo, en la Biblioteca Nacional, y después he seguido con Fina, que estamos entrando en el año de su centenario también. Es un regalo, la verdad, para cualquier pintor poder acercarse a la poesía de ellos como motivación para la pintura, porque está llena de imágenes, tiene una profundidad y una riqueza inmensa. En el año 2021, en el año 2022 Silvia trabajó muchísimo y muchas obras, bueno, pues no había tiempo para verlas expuesto. Al mismo tiempo también recibimos una exposición que se había quedado en Cayo Hueso durante la pandemia y que no había sido vista en Cuba, y de todo eso nos nutrimos porque indudablemente que el espacio es grande para tratar de conjugar distintas manifestaciones. Por eso tenemos ya el grabado al que hice referencia, las maderas acá, las esculturas que serían los retablos, por supuesto los óleos, temperas también tenemos. La Galería del Comité Provincial de la UNIAC de Villaclara prestigia sus paredes y su espacio todo con una muestra que dialoga de nuestras realidades y raíces culturales y lo hace con la fineza, la elegancia y la belleza que nos transmite el arte. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.